Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Bienvenidos a mi canal que se llama LikerGamer Y bueno chicos aquí estáis viendo en pantalla mi predicción de los Totti del equipo del año chicos De esta temporada Es el formado por Manuel Neuer, Dani Alves, Sergio Ramos, Thiago Silva, Chiellini, Iniesta, James Rodríguez, Paul Pogba, Cristiano, Neymar y Leo Messi Bueno voy a ir hablando un poquito de lo que pienso de cada uno Primero vamos a empezar con el portero que ya sabéis que el mismo día, el día 11 de enero que es la gala chicos Saldrán el portero y los defensas, dos días después saldrán los centrocampistas y dos días después saldrán los delanteros He elegido esta iniciación 4-3-3 porque yo creo que es la que siempre elige la FIFA chicos y yo creo que es la que va a salir sinceramente Bueno de portería hemos elegido a Manuel Neuer Yo sinceramente hubiera elegido a Claudio Bravo pero es que Claudio Bravo es que no está ni entre los convocados No está entre los nominados perdón al mejor portero chicos del año Entonces pues estaba Neuer, estaba Casillas, estaba Buffon Estaba entre Neuer y Buffon pero al final me he decidido por Neuer yo creo que por nombre ¿vale? Luego en la tela de derecho hemos elegido a Daniel Alves yo creo que este está bastante claro Hace una gran temporada con el Barcelona el año pasado, ganó los tres títulos, este año también han ganado varios títulos Solamente han perdido la Supercuba de España contra el Athletic Club de Bilbao Y yo creo que además tampoco hay muchos lateral derechos que le puedan discutir la posición Así que les he elegido a Daniel Alves ¿vale? Luego también he elegido de defensa central ese A Ramos por nombre y a Thiago Silva también por nombre porque yo sinceramente hubiera elegido A Piqué y a Cellini ¿vale? Voy a elegir a Piqué y a Cellini Cellini no ha puesto el lateral izquierdo porque no creo que vaya a salir Jordi Alba ¿vale? Jordi Alba no sale mucho y tampoco hay ningún lateral izquierdo así mucho mejor Alaba tampoco creo que salga, Liss Steiner tampoco Así que me he decidido por estos tres ¿vale? Cellini, Thiago Silva y Sergio Ramos Cellini yo creo que va a salir bastante bien porque yo creo que se lo ha merecido el chaval Pero tanto Thiago Silva como Sergio Ramos yo no les hubiera elegido ¿vale? Pero bueno, han decidido que... Yo creo que van a decidir que van a poner a estos dos y es así ¿vale? Luego en el centro del campo he elegido Iniesta Por supuesto yo creo que está clarísimo que va a salir Andrésito Iniesta Ha hecho una gran temporada de Barcelona, también él Yo creo que no hay ninguna duda Paul Pojoa también por supuesto ha llegado a la final de la Champions con la lluvia Ha ganado muchos partidos él solo Es un gran jugador, muy joven, muy talentoso, muy fuerte, muy físico, muy todo Y yo creo que va a estar también ahí ¿vale? Y luego he metido también a James Rodríguez porque hizo una anguera mundial también con Colombia ¿vale? Hace tiempo Lo ha hecho bastante bien en el Madrid año pasado Esta temporada ha empezado un poquito más flojo de lo normal Pero bueno, yo creo que también va a estar por nombre James Rodríguez ¿vale? Hubiera metido sinceramente yo creo ahí a Rakitic también Y lo hizo muy bien año pasado Pero yo creo que va a estar James Rodríguez por nombre ¿vale? Y luego arriba pues vamos a meter a Messi, a Neymar y a Ronaldo Yo sinceramente hubiera quitado a Cristian Ronaldo por Suárez De no haber sido por el mordisco que pegó Suárez a Chilinic Y yo creo que eso le ha hecho mucho daño a él Al jugador uruguayo Que por eso no va a estar en la gala de Balón de Oro A los tres mejores jugadores del mundo Y ya sabéis son Messi, Neymar o Ronaldo Y que en 11 de enero también pues decidirán quién es el mejor jugador Y yo creo que también Ronaldo la verdad es que también se lo ha merecido chicos Ha hecho una cantidad de goles infinita Ha marcado muchos goles Siempre está ayudando a la cara Últimamente esta temporada ha empezado también bastante flojo Como el Real Madrid en general Pero yo creo que va a estar ahí luchando por conseguir más victorias para el Real Madrid Más goles, más récords que va a intentar cumplir Pero yo creo que va a estar ahí chavales Dándolo todo por el todo Así que yo también pongo ya a Ronaldo por supuesto Neymar ha hecho una gran temporada en Barcelona Se nota que ya empieza a destacar entre los mejores Cuando Messi estuvo lesionado durante bastante tiempo Se nota que ha tirado el carro en el Barcelona Lo ha hecho bastante bien Y yo creo que también va a estar ahí Neymar de Silva, Santos, Junior Y bueno Messi que vamos a hablar de Messi ¿no? ¿Alguien no conoce a Messi? De verdad Messi va a estar ahí por supuesto Y además yo creo que también se va a ganar el Balón de Oro Al mejor jugador del año 2015 ¿vale? Y nada pues chicos aquí estáis viendo mi alineación Mi equipo del año yo creo que es el que va a salir Pero bueno os lo digo ¿vale? Es Manuel Neuer, Dani Alves, Sergio Ramos, Thiago Silva, Cellini Iniesta, James Rodríguez, Pogba, Ronaldo, Neymar y Leo Messi ¿vale chicos? También me gustaría que me dijeras en los comentarios ¿Qué opináis vosotros en los Toti? ¿Cuál es vuestra predicción de este equipo del año chicos? Si pensáis que a lo mejor podemos cambiar a este jugador por este Que es el que va a salir o la inauguración o yo que sé Cualquier cosa, decidme en los comentarios chicos Ya sabéis que me podéis seguir por Twitter Suscribíos al canal si no lo estáis Seguidme en Twitter ya lo he dicho ¿vale? También podéis dar like al vídeo si os ha gustado chicos Más predicciones de estos tipos Y nada, lo tienes todo abajo en la descripción chicos Y nada, espero que os guste Ya sabéis si tenéis alguna sugerencia ahí Me la hicisteis por los comentarios ¿vale? Si cambiáis por ejemplo yo que sé A poco, va por yo que sé Rakitic o por Pirlo o por lo que sea ¿vale? Pues me la hicisteis en los comentarios Yo me lo leeré agradablemente ¿vale? Pues nada chicos Hasta aquí ha llegado este Esta predicción sobre los Toti Yo el equipo del año que creo que va a salir Y nada, nos vemos chavales en el próximo vídeo Bye bye Y hasta la próxima Y nada, nos vemos